Hola Pistis, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tu situación económica y laboral para el mes de enero. Empezamos como siempre por la situación económica y después la laboral por grupos, el grupo de la gente que ya tiene empleo, el grupo que no y el grupo que es autónomo que tiene su negocio. Vamos allá, Pistis, Sol, Luna, Ascendente y Venus, espero que estés súper bien. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de todo corazón que te sean muy buenas noticias y buenos augurios. Vamos allá, Pistis. Y la situación económica para el mes de enero, gracias. Vamos allá. Pistis, pues mira, la situación pinta bastante bien, aunque a ti te veo queriendo hacer cosas diferentes, ¿vale? Es como que de repente hay un grupo de vosotros que a lo mejor que se dio cuenta de que está perdiendo su tiempo haciéndole realidad a muchos jefes o a lo que sea. Y sencillamente quiero hacer cosas diferentes porque este mes te veo buscando nuevas fuentes de ingresos, pero que al mismo tiempo a lo mejor lo que estás intentando hacer es ser más flexible hasta que se dé esa oportunidad, ya que tus objetivos aquí es hacer una colaboración, estudiar o sencillamente tener éxito en tu vida aportando lo que tú ya te sabes. Ahora sí, el reto para esta situación, porque se está viendo que esto se está consiguiendo sí o sí, pero que tu reto es la carta del carro, el carro que viene a representar la familia y viene a representar un alejamiento, superar una barrera familiar que hay en eso, ya sea con tus hijos, ya sea con lo que sea, pues a lo mejor por una dificultad de organizarte. Es una carta de movimiento y viaje por tierra, en general viene a ser un viaje corto, eso es relativo para cada uno, lo que a mucha gente cuatro horas en el coche le es pan comido a mí, pues mira, cada día hacer eso es un infierno para mí, pero para mucha gente no es mucha cosa. Signo de Pisces, te veo como ahí queriendo hacer lo justo, queriendo hacer lo correcto, sabes gastar, en qué hay que gastar y en qué no. En la situación laboral te queda un rey de espadas, pero esto ya vamos a hablarlo de manera más detallada, aunque el rey de espadas estamos hablando de que ahora tú a lo mejor tienes que hacer las cosas con un poquito más de cabeza, dejando las emociones un poquito aparte y a lo mejor estás en algún asunto de papeleo, ¿vale? Estás haciendo, no sé, pidiendo cierto permiso, lo que sea, total, que tenga una energía de papeleo o que vas a hablar con alguien de recursos humanos, del banco, lo que sea. En el rinconcito de las ayudas te queda un 8 de oros, bueno, y el 8 de oros está diciendo, está hablando de una persona que le está dedicando todo su tiempo, esfuerzo, energía y conocimiento para el beneficio de otra persona, ¿vale? Por lo tanto, puede que ese rinconcito de ayudas y como tiene que ver con tus objetivos, una persona a la que tú has ayudado o que has dedicado cierto esfuerzo, esta persona pues te quiere ofrecer su ayuda o colaborar contigo. Por ejemplo, que eres cocinero, que trabajas en una cocina, que tienes de tu mano sale oro, pero que, hombre, que para eso tú puedes a lo mejor dedicarte a esto por ti solo y el jefe a lo mejor quiere abrir un negocio aparte y hacerte socio, sencillamente puedes darte un encargo, pues vamos a decir, un tipo de cargo superior. Signo de Piscis, la fortuna de este mes y como digo, la fortuna tiene varias formas y varias maneras de presentarse en tu vida, te conoce y sabe cómo, qué es lo que necesitas y así se presenta en tu vida, ¿vale? O al menos se adapta también a tus capacidades. Es un siete de copas, por lo tanto, puede hablar aquí de regalos, puede hablar de detalles, de gestos, de gente que hace hacia ti, aunque el siete de copas muchas veces nos está hablando del ok y la colaboración del universo. Sencillamente necesitas aquí escoger y tener prioridad, ¿vale? Es una carta bastante buena, pero que también estamos hablando de confusión, puede pasar algo de repente que digas, uy, ¿por qué ha pasado esto? Porque tú estás con una energía del ocho de copas emocionalmente hablando, deseas irte de una situación, deseas hacer algo, deseas tener más éxito con tu vida laboral o económica, por lo tanto, se te viene una oportunidad y esto nada más es que te lo conoces tú. Para muchos, signo de Piscis es que esto estaba en tu mente, quizá no te imaginabas qué iba a pasar o qué iba a suceder, pues está pasando. Aquí estamos hablando de tus sacrificios, sacrificios o cosas a renunciar, es un ars de espadas, es una comunicación, es un corte. Como digo, es un rey de espadas que está aquí, que sujeta esta espada, otra espada allí y aquí este es el sacrificio. Hay que tener bien claro qué es lo que uno quiere, ya que las emociones no te están ayudando y como te dije antes, ahí hay que tomar una decisión con mucha lógica y aquí se está haciendo el corte. El corte claramente es un final y es un comienzo de una situación, es la continuidad y la continuidad o la finalización de una situación a base de una verdad. Y esta verdad está en tu mente y no en tus emociones, porque tus emociones este mes no van a hacer, vamos a decir, lo justo que digamos a la hora de tomar una decisión. Signo de Piscis, aquí hay siete copas y aquí te tengo a ti justamente esta carta que habla de ti. El desarrollo de este mes es una carta de, bueno, de paje de copas. Vas a coger esa oferta, vas a hacer aquí lo que tienes que hacer, vas a saber qué es lo que tienes que hacer y es una carta de desarrollo de la situación económica. El paje de copas estamos hablando de muy buenas noticias, muy buenas noticias y la liberación de cierta, pues de cierta cosa. Tú sabrás la liberación de una deuda, de una esclavitud hacia unos horarios, hacia unas condiciones que firmaste en tu actual empleo, pero que claramente estamos hablando de una situación bastante buena, ya que la resolución es un seis de copas. No sé si te has fijado el seis, siete y ocho y aquí tú tienes otro ocho y la carta de la justicia que empezamos esta lectura es con un once. Es como qué estás haciendo hacia tu dharma, económicamente hablando, con mucha abundancia y muchos regalos del universo hacia contigo. El seis de copas viene a hablarnos de situaciones familiares. Puede que a lo mejor que venga alguien a ayudarte, que alguien pida de tu ayuda. Vamos a recordar el rinconcito de las ayudas de esta persona que tiene que cortar con cierta cosa y que le está dedicando todo el tiempo a la gente que hay a su alrededor, tus objetivos y tu reto. Vuelve a escucharlo si quieres, pero que te está diciendo que a lo mejor tú tienes un hijo o una hija que siempre te está pidiendo dinero y todo este tipo de cosas. Te está diciendo que hay que tomar una decisión y superar una situación familiar, ¿vale? Una situación familiar, porque la carta del carro ahí muchas veces nos habla de salir de ciertas creencias kármicas que vienen a decirte tú tienes que actuar como tal. Tú tienes que ser así, tienes que dedicarte a esto o a lo otro o vienes de una familia que todo el mundo pues le ha dedicado la vida a hacerle rico a un jefe, pues te está diciendo oye, que tú eres a lo mejor la oveja negra que tiene que salirse de este rebaño y hombre, es que yo siempre digo lo mismo. Si tú tienes una habilidad, aunque sea hacer bizcochos, haz bizcochos y no sé, lo vendes online o vendes los bizcochos en un bar, en una casa, no lo sé, pero aquí tú realmente, es que piscis. Empiezas este año con un gran objetivo que se te va a dar, créeme. Con miedo, claro, es muy bonito hacer las cosas a pesar del miedo, pero si tú quieres que así sea, así va a ser. Siempre y cuando tengas muy claro que estás dispuesto a llevar una batalla, una batalla no la veo como una guerra, sencillamente una batalla que la tienes desde ya ganada, desde ya ganada, porque el universo, Dios, como tú quieras llamarlo, te está diciendo que está colaborando contigo. Te va a poner, tú tienes aquí las energías del éxito, ¿por qué? Porque le dedicaste mucho esfuerzo. Así que signo de piscis, esto es general y a cada uno pues le aplicará como le aplique, pero claramente este año tú vas a dejar de generar dinero como hacías hasta ahora. Pero a lo grande, vas a hacerlo a lo grande. Vamos a hablar de los grupos y empezamos por el grupo de piscis que ya tiene empleo y seguimos con el resto de los grupos. Vamos allá. Piscis, gracias, que ya tiene empleo. Dos de bastos, la carta del mundo, seis de espadas y la carta del colgado. Pues fíjate, signo de piscis, cambios, cambios y más cambios. A ti te veo la primera semana quizás tu energía actual, estás atento a recibir ciertas noticias de fuera, ya sea de un jefe, ya sea a lo mejor si van a cerrar, como va la situación esta del corona, estás viendo pues muchas noticias y este tipo de cosas, es como que de una noticia depende que las cosas se hagan de una manera u otra o sencillamente tú tienes aquí signo de piscis, otra oferta y estás esperando a lo mejor a que te contesten, no sabes qué hacer, desde luego le estás tú dando la espalda a esta situación tuya, estás mirando más allá. Con la carta del mundo, un comienzo bastante bueno y una liberación, repito, de cierta esclavitud. Tú sabrás cuál es la esclavitud, pues como he dicho antes, a unos horarios, a unas condiciones, no lo sé. Esto es general, por lo tanto, por favor, que cada uno se lo aplique a su situación. El mundo es un comienzo increíble, espléndido, espectacular, que te va a durar por mucho tiempo y es la última etapa, es como que ya está, ya has aprendido lo que tenías que aprender, has aguantado hasta no poder más, así que ahora toca irse al siguiente nivel. Con una carta del seis de espadas. Como digo, muchas veces, casi siempre el seis viene acompañado por una persona. Sí, viene acompañado por una persona que te va a ayudar para salirte de esta situación. Para algunos de vosotros puede que digas, me voy a arriesgar y voy a hacer, no sé, me voy a dedicar a otra cosa, voy a cambiar de carrera y me voy. Es un seis de espadas, es una energía de un mes y medio, más o menos, y es una energía de estar siguiendo una rutina, de estar siguiendo una disciplina o sencillamente un estudio, bueno, estudio o estudiar algo, una carrera, algún tipo de conocimiento, pero que claramente te estás alejando de una situación un poquito, no muy allá, para estar en otra mucho mejor. El seis de espadas nos está hablando del alejamiento de una persona de cierta situación de hostilidad, de, bueno, no muy bonita que digamos. Finalizando esta línea con la carta de el colgado, aquí veo un parón. Es que esta noticia que tú estás esperando a que a lo mejor no te está llegando, sencillamente el comienzo con aquello no está llegando. Es como que de cierta manera tú te vas a anticipar a todo esto, te vas a anticipar, no sé. Vamos a poner el ejemplo de que estás en una sucursal, en una oficina, en una tienda y estás viendo, bueno, esta tienda yo no sé qué están diciendo, a lo mejor que la van a cerrar, no sé qué, no sé qué, por lo tanto tú vas a pedir que te trasladen a otra oficina, a otra tienda antes de que la cierren y que no te quedes tú allí, que te asignen pues la que toque. Entonces, pues es una situación bastante buena, pero que el colgado es un parón. Es una situación de espera, pero que tú estás yendo hacia esa situación de espera. El colgado muchas veces es una persona que decide tomarse unos días, un tiempecito libre para escucharse, para entenderse, para ver las cosas desde otro ángulo y desde el principio estamos hablando de hacer las cosas de otra manera. Así que no sé qué quieres hacer con tu vida, signo de piscis, pero que claramente quieres hacer algo diferente, quieres hacer algo mucho mejor. Piscis, es como que, a ver, esto no es un parón, esto no es estar, esto es como, no sé, puede que esta situación sencillamente tenga que ver con la situación esta del virus y restricciones y este tipo de cosas, no lo sé. Como digo que cada uno, por favor, que se le aplique a su situación, pero esto no es una decisión tomada. Estos son noticias que vienen y que te hacen estar en esta situación. Puede, como he dicho antes, que te anticipes a esto, energías de movimiento, de viaje y todo este tipo de cosas, de parones, de culpabilidad, de dios mío, que he hecho esto y lo otro. Pero que te están diciendo que esto va a estar muy bien, esto va a estar muy bien. Si me dices cuánto tiempo va a durar esto, un mes y medio como mucho del parón que digamos, ¿vale? Por lo tanto, puede que sea una situación puntual, por cierta reforma, por lo que sea, ¿vale? Pero que tú vas a estar, es que yo te veo como vibrando en otra esencia, vibrando en algo bastante positivo y algo bastante bonito, signo de piscis. Entonces, en fin, vamos a ver ahora, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no y ahora nos vamos con los piscis que no tienen empleo por lo que sea. Vamos allá. Gracias. La rueda de la fortuna, el rey de espadas, nueve de oros y la reina de espadas. ¿Ves? Siempre aparece la pareja perfecta. Total, vamos allá, signo de piscis. Empezamos la primera semana cerrando un ciclo y con cambios rápidos, noticias y comienzos bastantes rápidos que llegan. Puede que tú estés durmiendo, que te levantas y estás con una llamada de una persona de recursos humanos que te están diciendo que te cogen para un empleo, lo que sea. ¿Vale? Esto es una noticia bastante buena. Llámalo golpe de suerte, lo que sea. La segunda semana con un rey de espadas, bueno, te están diciendo como que necesitas avanzar con mucha objetividad y con mucha claridad mental, que las comunicaciones que sean las justas y las necesarias, pero las claras y un poquito tajante. ¿Vale? Como mucha seguridad en ti mismo. Ya que vas a hablar con una persona así, es un rey de espadas, es una persona muy justa, de poca palabra, es una persona bastante agradable. La verdad, bueno, yo lo veo desde aquí, una persona bastante agradable. Puede que sea una persona del banco, una persona de recursos humanos, como he dicho, un jefe, una jefa, con una carta de nueve de oros. Puede que esto no tenga que ver con un empleo, sino con una situación tuya que tienes con los abogados o con un juicio, es cierto, reclamar de algo, no lo sé. Nueve de oros es una energía de muchos caprichos, una persona libre económicamente hablando. Por lo tanto, aquí te veo bastante bien, recibiendo una cantidad de dinero bastante buena sin empicis. Así que espero que esto os esté aplicando a todos. Ya la última semana con una reina de espadas. Es como que esto era lo último que necesitabas para cerrar esta etapa y mirar hacia adelante. La carta de nueve de oros, la verdad es que no me está hablando mucho de una situación laboral, sino de un comerciante o de una persona libre. Que quiere abrir su negocio, que quiere estudiar, quiere abrir algo online. No tengo cosas online, sino energía de tierra. Puede ser que abras una tienda, lo que sea, pero que es una energía bastante, bastante, bastante buena. O a lo mejor estás recibiendo algún tipo de dinero, lo que sea. En el caso de que vayas a hablar con alguien de recursos humanos, puede que, bueno, esto la verdad es que va a ser muy bien pagado, muy bien pagado, pero por el conocimiento que tú tienes, esto no es algo regalado. Dos de bastos otra vez y la carta de Sagitario. Seis de oros y el cuatro de espadas. Bueno, si tú estás esperando por una resolución, por una noticia, por algo, esto sale súper positivo, signo de Piscis. De verdad que te lo digo, desde aquí sale súper positivo. Te veo esperando para algunos de vosotros al final esto como que te están diciendo signo de Piscis. A ver, el grupo que quizá que tenéis un juicio con una persona, esto de repente se empieza a mover, a lo mejor que te habían, no tenías fecha para juicio ni nada, la otra persona va a cambiar de actitud, va a cambiar de opinión, te va a ofrecer algo y en plan decide ahora. Esta persona es como que se quiere quedar con más de lo que realmente le toca. Vamos a poner de que es un piso que se va a dividir la cantidad de la venta de ese piso por la mitad, pues te están diciendo que te van a dar ya lo que quieres, pero menos de lo que te mereces. Por lo tanto, yo veo que algunos de vosotros estáis esperando a que sea un juicio, en plan no, no gracias, yo creo lo que es mío, pero eso va a significar que tengas que esperar como hasta 21 días para esta resolución, pero que la situación va a estar bastante bien. Incluso si tú aceptas esto, vas a tener que esperar, no sé, al banco o a lo que sea, vas a esperar un rato. Y si esto es una situación, algo laboral, te veo también esperando a que te llegue la noticia quizá de una tierra lejana, algún acuerdo, pero te están diciendo que sí, que esto va a estar bastante bien, pero que yo no sé a qué te dedicas, signo de piscis. En el caso de que esto sea laboral, esto tiene que ver con una tierra lejana, esto tiene que ver con una sucursal o lo que es esa sede oficial o principal que digamos que está en otra tierra, pero que al final esto va a estar bastante bien. Esto ya sea un juicio por un divorcio o por algunos jefes o lo que sea, vas a recibir lo que es tuyo, sí o sí, vas a recibir lo que es tuyo, pero puede que lo que te pille por sorpresa que digamos es el cambio de actitud de esta persona o de esta gente contigo. Tú sabrás si una de piscis te están diciendo déjate aconsejar, pero al fin y al cabo tú sabrás lo que tienes que hacer y lo que no. ¿Ves? Es que es lo que te digo. Si una de piscis al final esta persona de aquí quiere timarte, en el caso de que tú digas, vale, va, acepto lo que me están ofreciendo, va a ser un timo, va a ser un engaño, ¿vale? Porque al final vas a vibrar en una energía de pérdida, vas a perder algo. Y si alguien está esperando aquí en cuestiones laborales de que tú les des una noticia, esto es lo que te estamos ofreciendo, ya me dirás si vas a viajar o no vas a viajar, yo veo que aquí hay una energía de arrepentimiento, que he dejado de escapar algo, ¿vale? O a lo mejor te vas a tomar mucho tiempo para pensártelo y todo este tipo de cosas y al final va a coger esta oportunidad otra persona. Así que piscis, sea lo que sea, como ya he dicho antes, lo he dicho muchas veces este año, ¿ves? Esto es como una noticia que te va a encantar. Sigo me piscis, una noticia que puedes celebrar, pero ahora qué decisión vayas a tomar, esto es algo tuyo. Y como te venía explicando, cosa que he explicado muchas veces, este año es del guerrero, este año es de la guerrera, tú estamos en la era de acuario, por lo tanto esas sorpresas, dejarse sorprender por la vida y seguirle un poquito el rollo con esa energía acuariana que viene a estar un poquito loca a veces, pero con buenos resultados. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Y ahora nos vamos con piscis autónomos que tienen su negocio propio. Vamos allá, gracias. Vamos allá, wow. El rey de copas, el sol y tres de bastos y la energía del seis de oros. Pues mira, la primera semana, signo de piscis, te veo con este rey de copas, es una persona, bueno, una persona que lleva el rol, una persona bastante buena, que sabe cómo manejar sus asuntos y como que emocionalmente hablando le gusta lo que se está dedicando. Puede que también esto es una energía de abogado, puede que pusiste en las manos de algún gestor, de algún abogado, cierto papeleo, para pedir lo que sea la segunda semana, ya vino con la carta del sol, la carta de los buenos resultados, la fama, las resoluciones pacíficas, buenas noticias, como he dicho, la buena cosecha y fertilidad, ¿vale? Hay fertilidad para eso que tú quieres hacer, ¿vale? Es una semana fantástica, espléndida, con mucho éxito, repito, y muchísima victoria. Es como, wow, estoy brillando muchísimo, pues sí. La tercera la tenemos con estas energías de estar recibiendo noticias y estar recibiendo resultados, por lo tanto, es como que sí, que ha salido todo súper bien, y ahí es cuando tú estás recibiendo noticias buenas, cartas, papeleo, lo que sea, a lo mejor estás esperando, pero yo te veo recibiendo también, recibiendo también. Por lo tanto, esto, así, puede que tenga que ver, no sé, algún asunto de alguna ayuda, del gobierno, lo que sea, porque yo económicamente hablando, te veo súper bien. El 6 de oro es al final de esta línea la recuperación de algo que es tuyo, y viene a hablarnos del dinero, pero que es tuyo, te toca, por ley divina o terrenal, o lo que sea. Para muchos, ya que estás mirando para otro lado, una persona a lo mejor de fuera que se está comunicando contigo, puede que tú no contabas mucho con este dinero, o que no contabas que te llegue y ya, pues te está llegando una energía de generosidad, una energía de justicia, una energía de equilibrio en tu economía, signo de piscis. Así que me alegro muchísimo, cierto asunto, firma de papeles, cosas que terminan, otras cosas que comienzan, materialización, wow, esto es fantástico. Es como que de repente tú vas a emplear este dinero para pagarle los estudios a tu hijo, o sencillamente tú quieres hacer algo, es como que te veo con una energía bastante generosa. Yo por lo que estoy viendo, signo de piscis, este dinero para muchos de vosotros, en el caso de que te esté aplicando, es como he dicho antes, quieres emplearlo para ayudar a alguien que hay de tu alrededor. Es una energía de paje de oros, o tú quieres estudiar algo para ampliar un poquito tus conocimientos, pero como te ha quedado la energía del rey, ya seas hombre o mujer, aquí da igual, quieres ayudar a alguien un poquito más pequeño que tú, y la energía de paje suele ser la energía de hijos, ¿vale? Hijo, hermano, ayudar a una persona que tú te conoces, no lo sé. Pero que aquí tenemos energías de materialización, y esto es bastante, bastante bonito. Vas a dar de ello, porque no es un 10 de copas, es un 9 de copas, y la otra copa está aquí. Tú la estás ofreciendo con todo el amor y el afecto del mundo, ¿vale? Por lo tanto, signo de piscis, me alegro muchísimo. Espero que recibas todo lo que es tuyo y más, duplicado y triplicado. Vamos, que te huevan bendiciones este año. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Espero que sí. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao. Chao.